Y cuando al fin ya les iban a pagar a los docentes interinos de Chiapas, la Secretaría de Educación puso como pretexto que por una manifestación de su base burocrática, suspenderían los pagos. Entonces, ¿sabes que el día de ayer, a las 7 de la mañana, un grupo de administrativos determinaron tomar la Secretaría de Educación? Desde el mes de noviembre, la Secretaría de Educación, a partir del anuncio que hizo el presidente de la República sobre el pago de un bono que terminamos de hacer la gestión. A la instancia que dirige Rosaide Domínguez, se le volvieron a juntar los conflictos. Por una parte, tal como lo reconoció el subsecretario de Educación Estatal, les deben un bono que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aseguró que ya los están gestionando. Los burócratas aseguraron que no es cierto. Es el movimiento del sector educativo, del personal administrativo y de apoyo, de edificio y de todas las dependencias. Nosotros estamos solicitando lo que es nuestro pago de medida de bienestar, que fue otorgado el 15 de mayo del 2023 por el presidente de la República a nivel nacional y decretado el 19 de julio en el periódico oficial. Nosotros vimos que el día 7 de noviembre se le pagó al sector federal. En todos los estados les han pagado al estado y al federal, pero a Chiapas no nos han pagado. Por otra parte, comenzó el pago a interinos que la mayoría vienen de fuera. Incluso muchos tienen que salir un día antes para llegar a la capital de Chiapas. Sin embargo, una noche antes, Educación informó que se suspenderían por el paro que comenzaron los burócratas, alegando que no había condiciones de seguridad. Afuera de la secretaría se encontraron burócratas con interinos. Ahí llegó el subsecretario de Educación, donde se encontraron burócratas con interinos, pero no se resolvió nada. Los interinos solicitaron que si estaba tomada la secretaría, que sacaran los cheques y los entregaran en otro espacio, pero no han querido hacerlo. Los interinos están temerosos de que no les paguen, porque los cheques tienen caducidad y la reposición del proceso es tardío. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.